bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo vídeo en una nueva guía en un nuevo vídeo gameplay de Luigi Mansion 3 chicos bueno como vais tenemos ya todas las plantas solo nos falta investigar la planta número 15 que por cierto os digo la verdad creo que va a ser un poquito larga vale hay muchos hay muchas cosas hay muchos enredos y hay que ir con mucho cuidado de hacer todo bien vale pero bueno chicos estamos prácticamente en el final de la serie prácticamente vale en esta planta solo están las gemas creo recordar bueno las gemas las joyas los trofeos y no hay un bus de la planta vale el bus de la planta es la mala y el rey bus vale así que vamos para allá vamos para el ático y vamos a ver lo que nos espera en esta planta vale porque no es poco vale así que chicos vamos allá chicos prácticamente tenemos casi el bueno no sé si al 100% completado del juego vale pero sí que por lo menos en cuestión de bus las joyas de cada planta y el modo historia lo vamos a completar vale el capturar todas las fantasmas o todas esas movidas creo va a ser más difícil pero eso no así que vamos a empezar vamos a tirar para adelante y vamos a ver hasta dónde llegamos vale como veis esto es el átigo podemos absorber creo bueno que creía que podíamos absorber se fue el se fue el ascensor wow eso da un poco de miedo vale que se vaya al ascensor da un poquito de miedo pero bueno ahí va que narices que está la mala la dueña del hotel que se llamaba como se llamaba no me acuerdo no pensé que el profesor y ese pesca de ají suyo como tú fuereis a dar tanta guerra hay que reconocer que tiene mucho mérito que hayas llegado tan lejos pero esto no acaba aquí en realidad me vienes ni la he pintado luigi vas a ser mi regalo definitivo en cuanto te tenga te entregará el rey bus va a estar encantado conmigo de alguna manera todo ha salido a pedir de boca ha caído en tu propia trampa yo creo que el rey bus te colocará justo al lado de este cuadro tendré que preguntarle para salir de dudas es el cuadro de mario si quieres salvar a mario tendrás que encontrarme primero espero que pueda mantener el tipo o se va a poder el miedo te espero impaciente guau luigi por favor pues nada me llaman luigi he visto eso era tu hermano mayor eso significa la dueña del hotel está a punto de aparecer por fin ha llegado el momento que os veis las caras por la dueña del hotel y rescate a mario claro gracias profesor pero bueno mira chicos ahí hay una joya vale que bueno que tendría que la joya las tendrían que enseñar luego vale no digo que no pero esta me la sé o eso creo mira 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 vámonos cogemos 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 vale vale no me acordaba de esto realmente a ver lo que me acordaba es que quería hacer es que hay por aquí para bajar vale era lo que quería así cogemos el boom ahora vale podemos tirar por aquí abajo no bueno pues nada hay que volver con un juego con luigi y continuar que ya os digo esta planta no es cortita o eso creo bueno no no va a ser cortita voy a ir 20 por favor si quedate aquí y vamos con luigi al otro lado y aquí hay otro truco vale se supone mirad ahí estamos genial me vuelvo con gomu y luigi y la joya de la esta verde vale fácil mientras sencillo eh pero bueno cosas de la historia cosas de la vida como veis vamos allá pensamos y esto vale como veis hay arena vale por aquí hay algo creo que sí creo recordar que aquí de casualidad encontré algo creo o a lo mejor no vete tú a saber hay una rata que vamos a quemarla claramente y por aquí no hay nada no me acuerdo no me acuerdo chicos es que esto casi me lo pasé hace un año eh cuando salió el juego es cuando me pasé el juego que tardé seis siete días en pasármelo y pues nada guamu y luigi te toco pasar me deja venga métete ah vale ahora sí que lo tengo vale ahí tiramos y me meto yo sabía que había algo para meterse ahí toma ya dinerito como veis ostras carteles de luigi hacía siglos que no veía un cartel de luigi eh fuera coña en serio hacía siglos que no veía un maldito cartel de luigi eh no fuera coña eh vámonos nos lo comemos y como veis aquí hay otra tubería vale vamos a subir subimos 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 y ahora a ver un momento aquí genial brutal lo que pasa es que creo ahora voy a mirar voy a observar voy a hacer una investigación antes de nada vale por nada no podemos hacer mucho vale así que nos largamos con luigi hemos abierto la puerta así que la puerta está abierta chicos vamos allá no sé si nos toca enfrentamiento no no todavía no ahora sí llega realmente el puzzle de la planta vale eh va a ser bastante largo este capítulo no os digo que no sobre todo si si me pierdo vale pero bueno como veis no se cae vale vamos a ver caémonos y mirad el bitma de tuen de tuen de tuen de tuen de tuen de tuen con nuestro amigo guuu y bueno vamos a hacer esto pero esto es lo último que hay que hacer vale hay que venir con 4 gemas para entrar lo que pasa es que vale 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 eso lo que quería yo. A ver lo que me dicen. No me dicen nada. Compañera, necesitamos las cuatro llaves y es lo que hemos venido a buscar, ¿vale? Hay que ir metiéndose una a una a sala. ¿Cómo va a ser la sala? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Cogemos dinero y vamos una a una. No me acuerdo de... Realmente no me acuerdo de... ¿De qué? ¿De qué no me acuerdo? No me acuerdo cómo entrar, ¿vale? De esta sala, ¿vale? Habrá que ir una a una, ¿vale? Con cuidado e ir avanzando poco a poco. Espero que no se vaya el episodio muy largo, ¿vale? Porque a ver, habiéndome la pasa ya una vez, creo que relativamente por lo menos sabré cómo avanzar, ¿vale? Ahí va. ¿Y esto? ¡Vámonos! Ahí, golpeado, vale. Había algo en la puerta, claramente. Nos vamos y aquí hay nivelito, chicos. Está la llave. Y tenemos que ir a por ella, se supone. Se supone, ¿vale? Cogemos. Ahí va. Oye, Luigi, está lleno de láseres invisibles. Vale, con esto hay que ir con ojalá. Yo creo. Maldito. A ver, tú aquí Vale Tú acá Y por si acaso Me dio Vale, vale, vale Genial Fíjate además en el suelo Si ustedes pueden ver Donde están los láseres Vale, no lo estaba leyendo, ¿vale? Desde el principio, pero bueno Voy a dejar ahí a Luigi por ahora, ¿vale? A ver si llego Vale Ahora le damos Genial He destrozado los láseres O eso creo O he abierto los láseres Vale, genial Maravilloso Tenemos la primera llave Que no está del todo mal, ¿vale? Primera llave conseguida Oh yeah Vale Y ahora puedo investigar esta zona Tranquilamente, más o menos Más o menos Puede que se me dé bastante más rápido Hacer esta zona que no ¿Vale? Hoy he abierto No voy a pelear contra Contra esta La dama Ahí detrás están Vale, hoy no voy a Hoy no me voy a enfrentar Contra la dama De tu De tu ¿Vale? ¿Por qué? Porque Creo que no No puedo pasar No sé por qué Pero bueno Por aquí puedo ¿Vale? Vale Eso hace algo Crick Vale Una cosa de las que he averiguado ¿Vale? Ahí va ¿Qué narices? Vale Ahí está Vámonos Vente conmigo Hombre Claro está Se tiene que venir conmigo Chicos Vamos a romper Todo esto 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 Ahí vamos Vente Sí 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 Tú 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 Vienes conmigo Cariño A que sí Chicos Que se venga conmigo Le destrozamos un poquito Y genial Hemos derrotado Un fantasma Que nos va a dar dinero Por cierto Antes de ir al Bu Al Bustro Al final del Bu Ese ¿Vale? Por cierto Una cosa ¿Hay algo más? No Creo que no Nos largamos Y aquí es a donde Creo que hay algo ¿Vale? Bueno No sé si hay algo No Pero es que se movía Mirad Sí, sí, sí Hay algo Yo sabía que había algo Por aquí Poco Pero hay A esa zona No sé cómo se entra ¿Vale? No puedo pasar ¿No? Por ahora No puedo pasar Lo importante Es que hemos cogido La llave ¿Vale? Y necesitamos Las otras tres ¿Vale? Por cierto Una cosa A lo mejor ¿Sabes? ¿Sabes? Es que me ha parecido Ver que he cogido Antes por aquí Un libro Bastante grande Y a lo mejor Me lo puedo subir Arriba A lo mejor Mirad aquí Vente conmigo Es una tontería Le he visto Bastante grande Bastante tocho Y cuando he subido Para arriba Me he dado cuenta De que Guau Es igual ¿Vale? Así que Puede ser Bastante guay ¿Vale? Esto del libro Este tocho Así que vamos X Y dentro Vale Como veis Ostras Vale Ahí estamos Chicos Tercera joya No había pensado En conseguir la joya Ni de coña Ni de Blas En este gameplay Pero al paso Que voy Voy a conseguir Todas Me parecería Increíble A ver ¿Dónde están los Bus? Maldito Bus Vale Ahí Genial Hay bus ¿Eh? Vámonos Luigi Vamos 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 Da igual Golpéale Golpéale Rómpele La cara Que sí Que no estaría mal Romperle la cara ¿Vale? Falta Uno Que no sé Dónde está Vale Aquí Vámonos Bien 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 Luigi Venga Venga Tú puedes Tú puedes Vámonos Vámonos Vale Nos están disparando cosas O sea Guay Maldita sea Es que no puedo correr más ¿Vale? Toma Tú Por listo Vámonos Le damos Le damos Y le damos Y le dimos de uno Vale Genial A su casa Ah vale Vamos allá A ver si le puedo Colocar igual No Ahí Ahí Vale Genial Ahora otro En serio Ahí Luigi Ostras Como mola Oh Guay La cuarta joya En serio No he pensado conseguir Las cuantas joyas Aquí ¿Vale? Mola Mola un rato ¿Vale? Pero bueno Fácil Sencilla Para toda la familia Este me ve Da miedo Oh Y aquí Pues nada Vamos a buscar La forma de entrar Si nos dejan Y aquí hay una puerta Claramente Chicos Vamos a por la segunda joya Vamos Cogemos 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 La cogemos Y para nuestra casa Vale Genial Brutal Brutalísimo No tengo palabras Vale A ver si me acuerdo De esto Que no me acuerdo Mucho Con esto No sé Lo que hay que hacer Venga Métete Luigi Tú puedes Vale No hay que hacer Nada A ver Luigi Vente Ahí va Ah no A ver Hay que hacer algo Con esta bola Pero el que No lo sé Vale Ah Ya me acuerdo De esto Empieza a mover Hijo Ahí va Hay que bajar ¿En serio? Gracias Comiluji Si te tiras Para aquí Vale Estoy muerto ¿Tú puedes? Vale No Necesitamos mover Y activar algo O espérate un momento ¿Con esto? ¿Era? ¿O no? Vamos a mover Este un poco más Esta es la mansión Esta es la mansión Mola un montón ¿Qué narices? Que narices Que está mirando No nos metemos ahí dentro ¿No? Creo que no Ahí va Colegas Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que lo sé Que estás deseando Venirte conmigo Sé que estás deseando Darme dinerito Vale Vale Genial Plutal Maravilloso Vale Vamos allá Cogemos dinero 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 En nuestro dinero Por cierto Antes de nada Me falta algo aquí No sé Me falta algo Pero no sé lo que es Pero bueno Se trata de ir moviendo esto ¿Vale? Por ahora Vale Si ahora no pasa nada No podemos pasar Maldito Eh no Ahí hay Sí Es que Ya lo he hecho mal ¿Vale? Hay que moverlo Hay que volver A la posición inicial ¿Vale? ¿Qué es esta? Ahora con Gumului Lo ponemos aquí ¿Vale? Y ahora Hay que Hay que moverlo Vamos allá En esta primera posición No En esta segunda Tampoco Que ya la hemos hecho Que ya la hemos hecho Y en esta tercera posición Sí Cogemos con Gumului Y con la X Y ahora ya sí Empezamos a mover Aunque bueno Bueno Da igual O no No da igual Vamos a entrar A ver lo que hay por aquí A lo mejor Encontramos algo interesante ¿Vale chicos? A lo mejor Pero no Va a ser el caso ¿Vale? Vámonos 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 Y ahora sí Tenemos que dar la vuelta Para coger la segunda joya De la corona O por lo menos Esa sería La idea fundamental Como veis Parece que Al final Vamos un poquito Más Rápido De lo que De lo que creemos ¿Vale? Y ahora nos tenemos Que largar Creo Bueno No hace falta Dejarla tal como está ¿Vale? Salimos Y A buscar Las otras dos llaves ¿Tú tienes algo? No me fío Vale Por aquí Nada Bueno Está la puerta Esa del final ¿Vale? Que me ha empezado A dar miedo Y aquí está Hay una puerta Claramente Que yo estoy Retarde ¿Vale? Chicos Yo estoy Bastante Retarde Pero bueno Abrimos Y aquí No me acuerdo Lo que hay que hacer Oh mira Zapatillas Puff Yo quiero unas A ver Hay que hacer algo aquí El que No lo sé Ahora Vamos a ir investigando Voy a coger Todo lo que pueda Ah mira Esta Es que te lo ponen A huevo ¿Vale? Esta hay que dispararla ¿Vale? Una flecha De estas Lo tiramos Y como veis Se abre algo Oh my god Ahí vamos Bien Bien Dale a la láser Bueno, da igual Aunque me haya caído, he llegado al láser, ¿vale? Era lo que me interesaba, ¿vale? Voy para abajo Vuelve Y ahora hay que ir a por la llave, ¿vale? Hemos quitado los láseres, así que guay Vamos, vamos, vamos Luigi, Gumi, Luigi Es que es lento el Gumi, Luigi, vale Bueno, que coja la llave, Luigi Vale, estamos ahí los dos, ¿vale? Y ahora, ya, vamos Vamos a cogerlo en serio, ¿vale? En plan de decir ¡Maldita! Vale, puede que me maten, ¿vale? No lo toméis a Max Pero Quiero Quiero Esa última Joya de mi corona, ¿vale? Vámonos para arriba Maldita sea, tío Y encima es que caen Vamos con Luigi Que llegas, que llegas, que llegas, que llegas Llegaste, vale Bien Tenemos Me falta una Ahí va Me mató Bueno, da igual Volvemos Ya la tenemos, ¿vale? Chicos, es lo importante Tenemos Tres joyitas Es lo importante Vamos a coger corazones Hola, corazóncito Ven aquí Y solo hacen caer Si os fijáis Solo hacen caer Arañitas Pero bueno Vamos a salir Y vamos a por la cuarta Y última joya Que no está mal Del todo, ¿vale? Eh, nos han salido Fantasmas Por aquí Creo No quieran atacar ¿Vale? Pues Maldita sea Eh, da miedo Ir avanzando Por aquí, ¿eh? Y estaban detrás Nuestra Ostras Una bandada De fantasmas Esto es una locura Vamos Vamos Destrozarle Vámonos Vámonos Maldita sea Vamos Venir Vente, vente, vente Vente Vamos 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 Ahí 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 Vale Vámonos 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 Bien Y vamos recuperando Vida y todo O sea, que guay Me está saliendo a pedir de boca Todo esto, ¿eh? Nunca mejor dicho Ey, ¿y este? ¿Qué pasa? Huye, pero Este está aquí A lo tonto, ¿no? El huye No sé por qué Se habrá quedado Pinzado Porque otra cosa Otra vida No tengo ni idea Pues nada Ahora sí Hemos abierto camino Que no está del todo mal Y vamos para la última puerta Que es esta Está aquí Claramente Vamos 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 Y ahí es nuestra Entramos Vamos a por la última joya, chicos Eh, what? Ostras, es verdad Esta Ya sé Esto era una especie de laberinto ¿Vale, chicos? Realmente es una especie de laberinto Así que guay Y había que ir a poco a poco avanzando ¿Vale? Había agua Eso seguro Lo que pasa es que Eh Oye, Luigi Esto está lleno de láseres invisibles Ya lo sé Vale, 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 vale Ahí va Eh Tengo que tener Enormemente cuidado ¿Vale? Ahí Pasamos Genial Vale Ostras ¿Y eso? Maldito Corre, 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 corre Da igual, da igual, da igual Necesito vida Métete el Wawu Liuji Por favor Vale, vale, vale Vale A ver, chicos Aquí hay un Bueno, a ver No es que haya un truco Sino Hay Un Hay una cosa aquí ¿Vale? Muy chula Así que Vamos allá Y tenemos que ir Por aquí Y cogemos La última joya ¿Vale? Eh Me parece increíble ¿Vale? He conseguido Toda la joya del hotel He cumplido Todas las sextas Guay Me mola Así que Me ha parecido Increíble Conseguirlas todas A la primera ¿Vale? Bueno, a ver Estas últimas joyas Conseguir todas Estas joyas A la primera Me ha parecido Increíble Pero Las he conseguido Las he conseguido ¿Vale? Ahí Pasamos Genial Vale Aquí está ya El truco De la mendruco ¿Vale? Le damos Y lo conseguimos ¿Vale? Vale Ahí Ahí estamos Genial 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 Y bueno Mirad Chicos Aquí había Un truco ¿No? No No había Nada Bueno Aquí estaba ¿Vale? Hay que darle Agua ¿Vale? Para que nos saque La última joya Y aquí la tenemos Chicos Genial 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 Vale Brutalísimo ¿Vale? Salimos Por aquí Podríamos darnos Ya toda la vuelta Y toda esa movida Pero bueno Nosotros estamos Así de listos ¿Vale? Y ahora vamos Ya por el final ¿Vale? Bueno Vamos a por el final Ahí va Nos pillaron No Con Láser No No mola Con láser A ver Que viene el láser ¿Eh? Vamos 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 Que hay que coger Todo Vámonos 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 Vamos Cuidado 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 Chicos Maldita sea Vámonos 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 Vamos Golpea 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 Vamos Esquivamos El láser ¿Vale? ¿Dónde está El fantasma? No tiene que estar Muy lejos ¿Eh? Van a aparecer Justamente Cuando venga El láser ¿A que sí? Vámonos Ahí Le cogemos Vámonos Vámonos Y vámonos Vale Genial Vale Genial Lo pasamos No me lo creo ni yo Pero le pasamos Lo pasamos Pero bueno Vamos aquí Vamos a poner Nuestras joyitas Nuestra llave Mejor dicho Y a ver Lo que pasa Va Luji Tranquilamente Me entiendo Una a una Y eso Está Bastante Super 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 Y ahí está Chicos La llave Giran Entra Y se empieza A abrir Una puertita Ahí está Chicos Da miedo Pues nada Chicos Hasta aquí Llegó El capítulo De hoy Vale En el capítulo De mañana Veremos Como Peleamos Contra Vilma De Tuel También veremos Como conseguir Todas las joyas En un vídeo Único Vale Y Que más Que más Que más Que el último capítulo En la captura Del Rey Boo Vale El final Así que Con esto Por hoy Me despido Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Si ha sido así Dejar un like Comentar Suscribirse Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo Que queráis Y quiero decir más Que nos vemos en el siguiente capítulo Con más Y mucho mejor Adiós ¡Gracias!